¿Qué es el sistema Balear de Salud? Desde la Fundación IBIT, en colaboración con el Hospital Sondiaset y el Sistema Balear de Salud, hemos diseñado y desarrollado Play for Health. Nuestro papel en la creación de la plataforma ha sido aportar nuestra experiencia profesional. Diseñamos los videojuegos en colaboración con el personal sanitario, el cual supervisa todo el proceso. A la hora de probar la plataforma en nuestro servicio, con pacientes, de probar los juegos, de implementarlos y en valorar todos los sistemas de interacción, todos los dispositivos de interacción que utilizamos. Hemos desarrollado Play for Health para que sea flexible. Por lo tanto, hemos dividido la plataforma en dos módulos principales, los videojuegos y los sistemas de interacción, los cuales se combinan entre sí para formar una rehabilitación. El método de interacción define la forma en la que el paciente interactúa con el videojuego. Podríamos decir que es el trabajo físico que realiza, la forma en la que se rehabilita. Puede ser moviendo la mano o moviendo los pies. Se trata de una terapia lúdica, es decir, una terapia a través del juego. El videojuego es el reto. Es la forma en la que hacemos que el usuario se enganche, que quiera participar, que quiera jugar. Es una forma de motivar al paciente para que se rehabilite. De una forma que le resulte atractiva, que hacen que la adherencia al tratamiento sea mayor y, sin embargo, el esfuerzo es menor, porque está jugando. La flexibilidad que le hemos dado a Play for Health nos permite que, una vez desarrollemos un nuevo juego, podamos aplicarlo a todos los métodos de interacción o viceversa. De esta manera, el mismo juego sirve para tratar diferentes patologías. Principalmente neurológicas, pero también traumáticas, reumatológicas o del tipo que sea. Tenemos diferentes videojuegos. Porque permite trabajar dos aspectos fundamentales. Uno es el cognitivo, por ejemplo, el puzzle. Se necesitan requerimientos de memoria, de concentración, de velocidad de ejecución, etc. Y aspectos de movilidad. RIDEN consiste en recordar una secuencia de ranitas de diferentes colores saltando a modo de Simon. Esto quiere decir que cada dispositivo de interacción nos permite trabajar movilidades de segmentos del cuerpo, sean extremidades superiores o inferiores. Nos permite trabajar equilibrio, nos permite trabajar coordinación. Y se puede utilizar uno solo por paciente o varios por paciente. El futuro de Play4Health está garantizado por dos motivos. Primero, porque utilizamos materiales que son estándar en el mercado. Son baratos, como un Wiimote o una pista de baile. Y por último, porque utilizamos tecnologías open source, que nos permiten abaratar costes y además, en un futuro, poder liberarlo. Esto nos permite que la plataforma esté abierta a otras empresas o grupos de investigación e incluso personal clínico que pueda desarrollar nuevos videojuegos o métodos de integración que puedan ser utilizados por el resto de usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!